Muy buenas, queridos amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy es uno de esos típicos días largos que empezó pronto y está terminando bastante tarde y llevo todo el día dándole vueltas a una información que me ha llegado. Es un tema, como muchos temas que trato aquí, que los suelto, los vomito, cuando los he madurado bastante, a veces mucho, a veces menos, pero digamos que he juntado suficiente información y, bueno, el día se está acabando, pero digo, qué puñeta, voy a grabar un vídeo sobre esto. Y aquí estoy, delante de la cámara otra vez. Os quería hablar un poquito de publicidad y de una cosa que está pasando muy curiosa ahora y, además, aprovecho para contaros algunas cosas nuevas. Bueno, es posible que en las próximas semanas aumente la frecuencia de los vídeos porque tengo un montón de cosas que contar que se van acumulando en el tintero y no quiero que se pudran ahí en la libreta, ¿no?, de temas posibles a tratar. Una de las cosas que tengo pendientes, por ejemplo, es una prueba que he hecho de un Toyota Prius que no he tenido tiempo de grabar con mis propios medios, pero, bueno, usando material de la marca y algunas cosas que he grabado con mi copiloto, con el móvil directamente, pues os podré explicar el coche de una manera más o menos completa, ¿no? No es una novedad, desde luego, el Prius, pero, bueno, siempre es interesante probarlo y explicar, creo que, mis impresiones sobre el coche. Y hablo de Toyota porque en esta entrada os quería hablar justamente de publicidad y de Toyota. En el mundo de la publicidad, yo lo conozco muy bien del automóvil, a la hora de hacer campañas publicitarias para televisión estamos hablando y para otros muchos medios hay muchos tipos de publicidades, ¿verdad? Se puede hacer una publicidad de lanzamiento o de presentación de un modelo nuevo que se hace de una manera muchas veces original, vistosa, diferente, como una película. Hay publicidades, como sabéis, que son muy fantasiosas y es muy fácil ver que es un juego, ¿no?, en el que estamos fuera de la realidad. Hay también campañas, digamos, de responsabilidad social corporativa que cada vez son más importantes, es decir, unir la marca a unos valores que la marca quiere transmitir y ver también qué es lo que hace la marca, digamos, por la sociedad o al menos lo que quiere aportar a la sociedad. Hay también ahora un tipo de campañas que se ha puesto muy de moda la palabra, que a mí no me gusta nada porque tiene incluso un sentido bélico, podríamos decir, que es publicidad táctica, le llaman los expertos, que es ni más ni menos que publicidad muy orientada a la venta del producto. Y actualmente Toyota, y desde hace un tiempo, está haciendo mucha publicidad en España y está haciendo dos tipos de publicidad al mismo tiempo. Por un lado, una publicidad, digamos, muy corporativa o de responsabilidad social corporativa con esta campaña de Conduce como piensas, que es una campaña muy bien hecha desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista creativo. Y por otro lado, tiene anuncios más de vender coches, ¿no?, en los que te presenta sus productos y ventajas competitivas de esos productos. Y una publicidad y la otra están conviviendo constantemente en televisión. Es interesante que Toyota ahora está invirtiendo mucho en publicidad justo en el momento en el que hay la gran crisis del diésel, ¿no?, y Toyota, pues, aprovecha esta debilidad del diésel para presentar su modelo alternativo que realmente lo tiene de producto de automoción. Y digo que eso me entristece y realmente este vídeo lo estoy grabando como una crítica porque me parece que la publicidad que está haciendo Toyota más táctica roza. Yo no sé si la palabra fraudulenta puede sonar un poco fuerte, un poco agresiva, pero desde luego, si no es fraudulenta, podríamos decir que es una publicidad que roza lo engañoso o que es confusa. Y me voy a explicar. Por un lado, como digo, está la publicidad corporativa, podríamos decir, de Conduce como piensas, que son unos spots preciosos, espectaculares. De hecho, para mí, el mejor anuncio de 2017 en España, no solo de coches, sino en general, es el anuncio de Conduce como piensas de Toyota, protagonizado por Daniel Guzmán. Me parece brutal ese anuncio por el actor y director Daniel Guzmán. Espero que lo hayáis visto y que veáis televisión, al menos que sepáis un poco de lo que os hablo. Pero, por otro lado, Toyota tiene unos anuncios y hoy me ha llegado una nota de prensa, que es lo que ya me ha hecho decidirme a grabar este vídeo, en los que vende sus automóviles híbridos como automóviles que tienen baterías, pero que no hace falta cargarlas. Anda, mira, como el que te acabas de comprar. Ah, sí, de hecho es el mío. A ver, es que lo he puesto en una app para compartir coche. Si te está al curro, voy andando. Oye, y no hace nada de ruido. Ah, porque estará en modo eléctrico. Elige Toyota Yaris Electric Hybrid con baterías autorrecargables y modo eléctrico. ¿Cómo vuela nuevo, tío? ¿Guay esto? Esto te indica el nivel de las baterías. Pero, ¿dónde se enchufa? No, hombre, no, se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, vamos. ¿No lo estrenamos? No, no. ¿Tú sabes cómo se pone el centro hasta ahora? El nuevo Toyota Yaris Hybrid con cambio automático y baterías autorrecargables es el mejor coche para la ciudad. Y luego, las notas de prensa comunican que las baterías de los Toyotas se autorrecargan. Pues, mire, no. O sea, lo que ustedes están haciendo, lo que intentan, es diferenciar sus coches y sus híbridos, porque no tienen coches eléctricos, de los coches eléctricos, con toda la problemática que tienen los coches eléctricos para cargarse, ¿no? Tiempo de recarga, lugares de recarga, etc. Los Toyota no. Los Toyota, como son hoy híbridos, se autorrecargan. La sensación que transmite es que estos coches tienen algo especial o diferente que hace que no haya necesidad de cargar sus baterías. Cuando la mayoría de los que me estáis escuchando sabéis que los vehículos de Toyota son híbridos y que regeneran electricidad al frenar, que es una porción de toda la energía que necesita el coche y que esa energía que se regenera también la regenera un coche eléctrico. Entonces, esa ventaja competitiva, digamos, no existe en tanto en cuanto un coche eléctrico hace lo mismo, solo que un coche eléctrico solo funciona a pilas. Y un coche híbrido tiene un motor de combustión que funciona con un combustible fósil. Entonces, esto de que un coche híbrido de Toyota se autorrecarga o no hace falta enchufarlo, pues es verdad, desde un punto de vista es verdad, técnico, y seguro que su departamento legal lo tiene bien atado para que autocontrol no se meta con ellos, pero a mí me parece una manera de confundir. Y me pregunto, ¿cuántas personas que ven estos anuncios y no saben de coches o simplemente lo están escuchando se quedan con la idea de que Toyota tiene algo mágico que en coches con baterías no hace falta recargarlos? Bueno, pues como digo, técnicamente e incluso a nivel de lenguaje, todo lo que dice Toyota es correcto, pero lo que no te cuenta es que su maravilloso sistema de autorrecarga pues realmente no serviría más que para recorrer 2, 3, 4 kilómetros, en el mejor de los casos, si vas con el freno suavemente pisado cuesta abajo, como he hecho yo con el Prius en la prueba que le he hecho, que le he hecho más de 1.000 kilómetros y tengo bien fresquito cuánto es capaz de dar un híbrido de Toyota. Así que digamos que me parece una publicidad que, como digo, lleva a la confusión y no me parece lícito. De hecho, bueno, me ha dado por mirar un minuto en YouTube al Sport de Toyota para ver lo que comentaba la gente y evidentemente lo que me he encontrado es que todos los promotores del coche eléctrico pues les están dando a base de bien en los comentarios. Y la verdad es que en este caso no me extraña. Así que bueno, pues aquí queda. Hoy le doy a Toyota, pasado mañana le di, o anteayer le di a Volkswagen, pasado mañana le daré a otro porque me da igual. O sea, aquí estoy para contaros las cosas según cómo las veo. Y la segunda parte de esto de lo que os quería hablar rápidamente, porque no quiero hacer esto muy largo, es de, justamente, de Tesla, que no hace publicidad ni falta que le hace, ¿no? ¿Verdad? Porque ya está el mundo lleno de apóstoles de la palabra de San Elon Musk y mejor publicidad que le hacen los fans a Tesla es imposible. Pero si lo que sí que hace Tesla mucho es vender cosas por adelantado que luego no puede cumplir, ¿no? Y realmente con el asunto del autopilot, del autopiloto, Tesla ha estado confundiendo a la gente y vendiendo algo como una especie de superpoder en el coche que su coche no tenía, que no era además legal utilizarlo como lo ha estado utilizando y que además ha tenido que recular ahora porque le ha obligado la autoridad de seguridad de Estados Unidos vinculada con los accidentes de tráfico. El tema del autopilot es ya un asunto pasado. Todos sabemos que no hay autopilot ahí posible y que tampoco hay regulación y hay que llevar las manos en el volante. Por cierto, las manos bien puestas, no con la mano agarrando el volante como si estuvieras agarrando, yo qué sé, un muñón o un cubata. Lo que os quiero contar también de Tesla, y esto va a ser objeto de una entrada siguiente y aprovecho para introducirlo aquí, es que el problema gordo viene ahora. El problema gordo viene ahora con lo del full autonomous drive que ha estado vendiendo con paquetes por adelantado en sus coches. Por un lado tenemos que vende el autopilot mejorado y por otro lado, por 6.000 dólares, y por otro lado puedes comprar por 4.000 dólares o euros el paquete de conducción autónoma mejorado. Cuando a ti te venden un coche, ¿conducción autónoma mejorado? No, autopilot mejorado. Conducción autónoma completa, full autonomous drive es lo que vende Tesla. Cuando tú te compras eso, lo que piensas es que tu coche conduzca solo. Bueno, pues yo te digo y te afirmo y reafirmo que ese sistema que está vendiendo en total por 10.000 dólares Tesla, que no se sabe cuándo va a estar 100% operativo, y ya te lo dice en la letra en la página web que esto depende de regulaciones y de cosas que pueden ocurrir, este sistema va a llegar como mucho a ser un nivel 3 justito. Es decir, como mucho vas a tener un modo de conducción en atascos automático con una velocidad limitada o un modo de autopista muy limitado. En ningún caso va a ser un coche con nivel de conducción autónoma avanzada, nivel 4 o nivel 5, porque a nivel de sensorística es que no puede. Pero es que además Tesla ha conseguido lo que parecía imposible, que es que cada puñetero coche de Tesla que sea accidente sea noticia, que es una cosa absolutamente injusta para una marca de automóviles porque solo ocurre con Tesla, pero es que Tesla se lo ha buscado con toda esta burbuja que ha creado, con el autopilot y con la función de conducción autónoma completa que no existe ni va a existir, salvo que para ellos conducción autónoma completa sea un modo atasco, un modo autopista, como os digo, que ya tiene coches como el Audi A8, que efectivamente todavía no se pueden aprovechar porque no hay legislación para ello, para que veáis. De momento todo es nivel 2, también el autopilot mejorado. Pero sobre esto os voy a hablar en una nueva entrada porque hay mucho que contar aquí sobre las limitaciones que tiene este sistema y a Tesla se le viene un problema importante con esto. De hecho ya ha habido una primera demanda que prácticamente es simbólica, es ridícula. Creo que se está pagando entre 20 y 120 dólares de indemnización a una serie de usuarios que han demandado a Tesla porque las actualizaciones que prometieron del autopilot no llegaban. Pero como digo, esto es solo la punta del iceberg y lo voy a tratar en un vídeo aparte. En definitiva, con esto lo que quiero decir también es que en el mundo de la automoción hay dos grandes ítems, dos grandes polos. Uno es los sistemas de movilidad alternativos a los motores de combustión y otro es los sistemas de seguridad avanzada que van a desembocar en la conducción autónoma. Lo que no está bien es que se confunda la gente, que se le vendan cosas que no son ciertas, que las confundas o que vendas cosas que no puedes prometer para financiarte. Y eso es de lo que me quejo y lo que denuncio aquí. Así que nada más, amigos. Espero que os haya parecido revelador y nos vemos en una siguiente entrada, ¿de acuerdo? Hasta luego.